Con su permiso, Presidenta Mesa Directiva, compañeras, compañeros, buena tarde a toda la gente que está aquí presente y que nos ve desde las redes sociales. Entonces, yo me sumo a la gratitud expresa a mis compañeros y compañeras por la iniciativa de nuestro compañero Ricardo Velasco en una vez más dar un paso más, que siempre van a ser insuficientes hasta que realmente entendamos que este tema del respeto a la mujer, a sus derechos y no un simple espacio de consideración, son necesarios ya como parte de este proceso de transformación de la vida pública del país, pues quede entendido como tal. Pero te felicito, compañero, en realidad es muy buena tu propuesta. Yo sí quisiera agregar que aparte de que, bueno, pues yo soy parte de la Comisión de Movilidad y como tal estoy en total disposición para trabajar este tema y cualquiera que sea relativo al mejoramiento de los espacios públicos, en particular de la defensa de la mujer contra las agresiones de este sistema machista ya decadente y creo yo en vías de caducidad. Quisiera que sí, entre los trabajos se puntualice el derecho a la máxima publicidad que este tipo de aprobaciones, que este tipo de puntos de acuerdo va a requerir, porque muchas veces no se tiene conocimiento de lo que se está haciendo, que los transportistas, que todo el transporte público incluya un aviso tanto de los derechos de las mujeres A como de las consecuencias de quien viole estos acuerdos, esta modificación, esta reforma que vamos a hacer y también que se incluya un timbre, un número, un medio de acceso a la atención a una agresión en el transporte público como parte de las responsabilidades de los transportistas y de los choferes de coadyuvar en la atención a esta situación, a un caso dado de agresión a las mujeres, que quede claro, que quede con letras grandes los derechos de las mujeres y de ser necesario, si los autobuses cuentan con algún tipo de medio de información auditiva para las personas débiles visuales, bueno, que se transmita, eso es más complicado, a lo mejor esto ya es un tema de comunicación social por parte tanto de nosotros como del gobierno, pero si los autobuses que tengan la obligación, los taxis, todo el transporte público, las camionetas, las de transporte, ¿cómo se llama? Las TTE y todas estas camionetas de transporte que traigan un anuncio grande, visible, que garantice que las mujeres saben sus derechos y que obliguen al conductor a defenderla y a proporcionarle los medios en consecuencia. Por mi parte es cuanto y felicidades compañero.